Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 18 de marzo y el viernes día 22. Comenzamos. El lunes comenzábamos los servicios informativos con una buena noticia y es que Celia Ramírez, la actualmente vecina más longeva del municipio de Mogán, cumplía 100 años. La vecina Celia Ramírez Tenis, conocida como Celita, cumplió 100 años este sábado 16 de marzo. Familiares, amigos, amigas y ediles del gobierno local la acompañaron en una celebración en la que sopló las velas y disfrutó del cariño de quienes la rodean. Celita nació el 16 de marzo del año 1924 en Tazarte, pero muy joven se trasladó a Mogán para trabajar en la agricultura a lo que siempre se dedicó. Llegó a cuidar vacas en la zona de los albarianes, a plantar tomateros y trabajar en diferentes cultivos en el hornillo y en el cercado, tareas que compaginó con la crianza de sus tres hijos. En el municipio vivió primero cerca del casco histórico en el lugar conocido como El Tostador, donde residió con su madre y su hermana. Luego se mudó al barrio del Palmito y el Hornillo y finalmente en el cercado, donde su marido construyó el hogar en el que todavía hoy permanece. A día de hoy goza de cinco nietos y un bisnieto con buena salud, a pesar de los achaques normales de su avanzada edad que le impiden desplazarse a pie. Hola Celita, queremos felicitarte en tu 100 cumpleaños. Desde Londres sabemos que eres la abuela más mayor del municipio. Muchas felicidades. ¡Un beso! El pasado fin de semana, Omarsson y Muresan se coronaron como los reyes de la prueba deportiva Free Motion Desafío a la Titánica. En una épica carrera que vivió emocionantes momentos de principio a fin, el ciclista islandés Ingvar Omarsson se coronó como ganador de la Free Motion Desafío a la Titánica por delante de Blas Rivero. Fueron tan solo seis segundos de diferencia los que separaron al primer y segundo clasificado en una edición que quedará marcada por su dureza y competitividad. Por su parte, Manuela Muresan continúa mostrándose invencible en esta prueba al ganarla por cuarta ocasión y de manera consecutiva, lo que la proclama como reina absoluta de esta cita especial. Se alzó con la victoria en un tiempo de 3 horas 12 minutos y 33 segundos. La segunda plaza fue para Abdiz Sigurdardotir y la tercera posición fue para Grete Steinburg. Ingvar Omarsson subió a lo alto del podio después de sortear los más de 140 kilómetros de recorrido y transitar por el temido Valle de las Lágrimas en un tiempo de 2 horas 39 minutos y 31 segundos. La segunda plaza fue para Blas Rivero y la tercera posición para Constantín. La gran novedad de esta edición fue la incorporación de la categoría Los Azulejos, una distancia más corta con un total de 96 kilómetros. En esta competencia los ganadores fueron Marta Keller con un tiempo de 1 hora 42 minutos y 14 segundos y en categoría masculina el vencedor fue Willy García con 1 hora 37 minutos y 51 segundos. Y pasamos al martes cuando les informamos que el Ayuntamiento de Mogán se sumaba a la iniciativa La Hora del Planeta que se celebra durante este fin de semana como una forma de luchar contra el cambio climático. El Ayuntamiento de Mogán se una a la iniciativa Hora del Planeta de la World Wide Fund for Nature que tiene lugar el último sábado del mes de marzo desde el año 2007 y consiste en apagar las luces de edificios y monumentos desde las 8 y media de la tarde a las 9 y media como gesto simbólico para concienciar sobre la necesidad de adoptar medidas ante el cambio climático. El consistorio forma parte del Pacto por las Alcaldías para el Clima y la Energía de la Unión Europea desde el año 2018 cuyo objetivo es acelerar la descarbonización del territorio con una reducción del 40% de las emisiones de CO2 antes del año 2030 para lo que se han ejecutado y continúan desarrollando inversiones relacionadas con la mejora de la eficiencia energética. Este sábado 23 de marzo de 8 y media a 9 y media el municipio participa en La Hora del Planeta apagando los monumentos de Rotondas en Arguineguín, Puerto Rico y los edificios municipales. En 2023 más de 500 municipios se sumaron a esta iniciativa. Nos vamos a apuntar a La Hora del Planeta que es una iniciativa que se lleva haciendo desde el 2007 por WWF que es una asociación mundial que lucha por el medio ambiente y consiste en un apagado de zonas y de zonas emblemáticas o monumentos municipales de una hora de 8 y media a 9 y media de la noche. Nosotros invitamos también a los ciudadanos y empresas que se quieran unir a esta hora del planeta y que sepan que van a contribuir con una eficiencia energética y con una reducción importante de emisiones de CO2 con lo cual estaríamos ayudando al medio ambiente en general. Desde esta legislatura ya desde el anterior, a finales del anterior se empezó con cambios de luminarias a más eficiencia y menos contaminación lumínica. Además hemos hecho algunas, desde medio ambiente hemos hecho algunas acciones como el apagado simbólico que realizamos el año pasado y la idea es ir reduciendo para, no solo para cumplir con la Agenda 2030 lógicamente, sino también para evitar ese cambio climático, esas acciones drásticas que nos están afectando de manera directa. Mogán estuvo presente en la primera gala del fútbol femenino donde tuvo representación por parte de la Consejalía de Deportes y también de la Consejalía de Igualdad. Esta gala, celebrada a nivel insular, también contó con la participación de Miki, uno de los impulsores del fútbol femenino en nuestro municipio. El concejal de Deporte, Luis Becerra, y la concejala de Igualdad, Minerva Oliva, participaron este pasado domingo en la primera gala de fútbol femenino organizada por la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas en Infecar. En el evento se rindió homenaje a las pioneras y los pioneros de este deporte en Canarias. No obstante, una de las protagonistas de la velada fue Misa Rodríguez, guardameta teldense del Real Madrid, que conquistó, junto a sus compañeras de la Selección Española de Fútbol, la Copa del Mundo el pasado verano en Australia. Misa, que jugó en el club deportivo Femarguín entre el año 2013 y 2017, recibió además la distinción más importante de la federación, la insignia de oro y brillantes de la entidad que le entregó el presidente José Juan Arencidia. Yo en el Femarguín jugué varias temporadas, jugaba en el B, justo cuando subí al primer equipo tuve la llamada del Atlético de Madrid, no me lo esperaba, llegué a la Selección Española y hoy en día mirar todo lo que he conseguido, eso es gracias al fútbol canario, al trabajo de cada día, así que soñar en grande que seguro que vuestros sueños se cumplirán. Muchas gracias. La gala sirvió también para realizar una serie de distinciones a los diferentes estamentos federativos para reconocer la labor de los pioneros del fútbol femenino. Uno de los encargados de hacer entrega fue precisamente Miki Sánchez, impulsor del fútbol femenino en Mogán, con la creación en el año 2002 de la sección femenina del Club Deportivo Arguineguín y en 2010 del Club Deportivo Femarguín Espar Gran Canaria, que aún preside. También se distinguió a jugadores ya directivos del fútbol femenino y se presentó el nuevo proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas para fomentar el fútbol femenino. En la jornada del miércoles visitamos algunas de las localidades donde el Ayuntamiento de Mogán ha invertido 1,16 millones de euros en la eficiencia energética. Estas actuaciones han consistido en la sustitución de 1.247 luminarias convencionales por otras de tecnología LED y la renovación de los 22 cuadros eléctricos correspondientes a las mencionadas. En estos trabajos el consistorio ha invertido en torno a 1,16 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea con destino a la ejecución del Plan Local de Sostenibilidad Turística en Destino. Actuaciones de este tipo se han llevado a cabo desde el año 2015 en el municipio con el fin de renovar el alumbrado público con décadas de antigüedad, reducir el consumo energético de las instalaciones, la contaminación lumínica y la emisión de gases invernaderos así como la huella de carbono también para adaptarlas mismas a la normativa vigente. Con la renovación de estas luminarias y los cuadros eléctricos se logra un ahorro anual de 656.580 kilovatios. La obra ha consistido en el cambio de luminarias, en Playa de Moana se han cambiado 791 luminarias y 10 cuadros eléctricos, Puerto Rico y Tauro se han cambiado 415 luminarias y 8 cuadros eléctricos y Arguineguín se han cambiado 315 luminarias y 4 cuadros eléctricos. La obra ha consistido en el cambio de luminarias de gas de sodio por led y los cuadros eléctricos de alumbrado público se han adaptado a la normativa vigente. Es un total de 1.163.000 euros aproximadamente el coste de la obra. Estas actuaciones se han financiado con fondos europeos, es una apuesta más de un alia bueno con el grupo de gobierno para las mejoras y la eficiencia energética en el municipio de Moana. También en esta jornada mostrábamos las imágenes de esa masterclass de baile urbano que tuvo lugar durante esta semana impartida por el bailarín Aridane Macías, una actividad que se marca dentro del calendario de actividades de la Concejalía de Juventud. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mogán dinamiza los centros juveniles y otros espacios municipales con talleres y actividades gratuitas durante todo el año dirigidas a personas de entre 14 a 30 años. Recientemente ha comenzado la programación perteneciente a los meses de marzo y abril. Sin ir más lejos, el lunes 18 y martes 19 de marzo tuvo lugar una masterclass de baile urbano impartida por el joven moganero Aridane Macías, quien enseñó una coreografía de hip-hop a los asistentes. Esta actividad, de hora y media de duración, ha tenido una gran acogida tanto en el Centro Polivalente de Arineguín como en el Complejo Deportivo Valle de Mogán. Pueden consultar el calendario del resto de actividades en las redes sociales del Ayuntamiento y si desean más información e inscripción en aquellas que lo requieran, deben llamar al 660-097-546. El horario de atención es de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Nos encontramos en Arineguín, en la sala Polivalente. En la tarde de hoy se ha llevado a cabo una masterclass de baile urbano impartida por Aridane Macías en la que han participado jóvenes de nuestro municipio. Lo que pretendemos con actividades como esta es que los jóvenes del municipio puedan llevar unos hábitos de vida saludables y aparte que puedan compartir una tarde diferente disfrutando de esa misma afición. Era una masterclass de urbano, específicamente la coreografía se dedicaba un poco a lo que es el hip hop y bueno, aprovechar para que la juventud de lo que es el municipio de Mogán se animara para probar algo totalmente diferente, que hicieran amigos, que se divirtieran, que se rieran, hacer algo realmente dinámico y saludable para lo que es toda la juventud del pueblo. Yo por ser la primera masterclass pensaba que no iba a haber tantas inscripciones, pero parece ser que en prácticamente una semana que faltaba para impartirla ya teníamos más que llenas las inscripciones, entonces teníamos que abrir esas inscripciones para que mucha más gente se animara, que al final fueron más de los esperados. Y la verdad que sí, estoy muy contento por el resultado. Al final yo he estado realizando esta coreo durante prácticamente dos meses para que pudiera salir bien y la juventud lo ha cogido en menos de la hora y media que habíamos realizado la masterclass. La verdad que agradecer al Ayuntamiento de Mogán porque al final si no hubiera sido por ellos este no hubiera sido posible y se nota que el Ayuntamiento de Mogán está a favor de la juventud y la juventud de Mogán tiene talento. El jueves el Hotel Dorado Beach acogió la rueda de prensa de presentación del programa de actividades que tendrá lugar entre el 26 y 28 de marzo correspondiente al Mogán Yaunfez y también Mogán Joven. Estamos aquí hoy para presentar la sexta edición del Mogán Joven, sexta edición del Mogán Yaunfez que se llevará a cabo del 15 al 28 de abril en la Plaza Negra de Arguineguín, más conocida como la Plaza del Mercadillo. Tendremos desde Festival Manga con talleres, actividades completamente gratuitas, una pasarela joven, concierto de ocio nocturno 100% juvenil, invitarles a todos a que participen. Les esperamos, no solo a los jóvenes de aquí, de nuestro municipio de Mogán, sino del resto de las islas a pasar un fin de semana diferente de ocio y aquí les espero. A pesar de que esta es la sexta edición, este año el gobierno se incorpora como principal apuesta por estar donde los jóvenes conviven y participan de los eventos que les debemos apoyar. Yo creo que este ha sido un éxito entre todas las administraciones públicas que estemos hoy aquí apoyando la convocatoria y simplemente pues animarles a participar y a que vamos a convivir y a disfrutar de un ocio saludable que han preparado con mucha ilusión. Estas actividades pues son súper importantes, yo animo a las administraciones a que sigan apostando por eventos para la juventud porque crean espacios donde la gente joven puede realizar actividades de ocio alternativo, de ocio saludable y en este caso además en el Mogán Joven actividades creativas donde los jóvenes pueden participar y sobre todo darse a conocer porque una de las cosas más importantes también de este evento es que tienen una pasarela donde los jóvenes diseñadores del municipio van a poder mostrar todo su trabajo, van a ver están donde los jóvenes que sean ilustradores pues también van a tener su espacio de visibilidad, entonces yo creo que es súper importante crear este tipo de eventos donde los jóvenes participan porque van al evento y participan porque son parte del evento. Buenas a todos, soy Aridane Macías, en este caso voy a ser partícipe de lo que es la pasarela joven haciendo una breve actuación junto a mi compañera Julieta Ruffini que en este caso pues no ha podido estar. Agradecer siempre al Ayuntamiento de Mogán porque es una mano ayuda para todos los jóvenes del municipio, sobre todo en este tipo de casos que lo que más se preocupa es el arte, entonces considero que menos que darle las gracias a ellos que son siempre los que hacen que los jóvenes impulsen en este tipo de proyectos y sobre todo ante todo lo que les gusta, que al fin y al cabo es lo esencial, que se lo pasen bien, que disfruten, que se encuentren cómodos, que vean una oportunidad para el próximo año volver y nada, simplemente que se sientan como en casa. Hola, soy Ceresane, soy canta autora en el municipio de Mogán y para mí es un orgullo participar en Mogán Joven, voy a participar el 27 de abril y nada, espero verlos todos ahí, me parece maravilloso, la verdad que muy agradecida y fenomenal todo. Para nosotros es un gran honor poder patrocinar este proyecto tan interesante para la juventud del municipio, sabemos que se apoya mucho a la juventud en general y el Ayuntamiento de Mogán se preocupa muchísimo porque hay a todo y para todos y se ha mejorado muchísimo y el proyecto este en concreto creo que es muy positivo para que la juventud se sienta fuerte y con seguridad para continuar con sus ideas y sus sueños y bueno, espero que todos se animen a participar y que nos visiten de otros municipios que aquí en el municipio de Mogán estamos en un sitio maravilloso y paradisíaco y para Bull Hotels es una maravilla poder formar parte de este proyecto, muchas gracias. Lo primero es de ser éxito total a esta nueva edición y súper agradecido que las autoridades una vez más cuenten con nosotros que es un auténtico placer y a divertirse sanamente por favor, que es lo importante. Las escuelas artísticas de Mogán y también las escuelas municipales de música de Teror celebrarán conjuntamente el Día Mundial del Teatro con dos actividades tanto en nuestro municipio como en el municipio de Teror. Con motivo del Día Mundial del Teatro, las escuelas artísticas de Mogán y la Escuela Municipal de Música Candidito de Teror organizan un evento el próximo miércoles 3 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Cultural en Mogán del Casco Histórico Moganero. La entrada es libre hasta completar aforo. El alumnado del Aula de Teatro de las Escuelas Artísticas interpretará sobre el escenario grandes y reconocidas escenas del Teatro Universal pasando por autores como Federico García Lorca, William Shakespeare o Sergi Belbel, entre otros. Por su parte, la Escuela Municipal de Música Candidito presentará una obra de creación propia titulada El Hotel y dirigida por John Arraes. Esta iniciativa nace del actor y profesor de las Escuelas Artísticas de Mogán, Abraham Santana Cruz, con el objetivo de celebrar el teatro, invitando a sumergirse en la lectura de las obras teatrales para despertar el interés por el arte. Es una actividad que vamos a celebrar por el Día del Teatro, que el Día del Teatro es el día 27 de marzo. Entonces, las Escuelas de Música Municipales de Mogán, una actividad que se inicia desde el profesorado, en este caso Abraham Santana, en colaboración con la Escuela Municipal Candidito de Terol, celebramos para celebrar ese día, el día 3 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural de Mogán, con entrada gratuita, celebramos un evento para celebrar el Día del Teatro y el día 4 lo haremos en Terol. Y pasamos al viernes, al último día de la semana, cuando les mostramos las imágenes de la presentación que tuvo lugar durante la jornada del jueves de Gestiona, la nueva imagen de la mercantil comercial municipal Mogán Gestión. Mogán Gestión Municipal SL, empresa de capital municipal que administra servicios municipales como los de recaudación, zona azul, playas y parking, ha presentado en la jornada de este jueves su nueva marca comercial Gestiona. También se han dado a conocer los nuevos portales web de los servicios que tramita una aplicación para la Reserva de Hamacas, así como el sistema de lectura QR que permitirá la traducción en 15 idiomas de cartelería en playas y otros servicios. El Centro Polivalente de Arineín ha sido el lugar escogido para el rebautizo comercial de la empresa ante medios de comunicación, ediles del gobierno local, algunos jefes del servicio del Ayuntamiento de Mogán y representantes de otras entidades privadas que también han sido testigos de cómo la expansión de Gestiona va más allá con, entre otros, la creación de un nuevo interfaz y diseño para la web de recaudación y la oficina virtual tributaria de Mogán, ahora todavía más intuitiva tanto para las personas usuarias como para el personal profesional de la empresa. Los y las trabajadoras, algunos presentes, también han conocido el nuevo diseño del software que emplean como herramienta de trabajo en la parte de recaudación acorde a Gestiona. Hoy hemos presentado la nueva marca de lo que conocemos de Mogán Gestión Municipal, a partir de ahora se llama Mogán Gestiona. ¿Y por qué Mogán Gestiona? Pues bueno, todo lo que conocíamos anteriormente en el municipio de Mogán como la empresa municipal de recaudación, pues ahora se transforma en Mogán Gestiona porque tiene muchas más encomiendas y muchas más atribuciones, por ejemplo, la gestión de playas, la gestión de la zona sur, la gestión de los parkings y la futura gestión de las viviendas de protección oficial en el municipio de Mogán. Al final está claro que es una pirámide, donde la pirámide está el vértice y la base, pero teníamos que tener una parte intermedia, los cargos y esos intermedios que hacen que fluya la comunicación bidireccional. Entonces, bueno, eso es lo que hemos conseguido en este 2024, pero con un trabajo previo de años anteriores. El nombramiento del nuevo gerente, personas dinámicas, jóvenes, sobre todo que creen grupo y que trabajen en equipo, también ha sido fundamental para cambiar el concepto cultural del trabajo que se tenía en Mogán Gestión Municipal. Al final de lo que se trata es que los trabajadores estén contentos en su trabajo, que para eso que se motiven y se rindan mucho más y sobre todo aquellas nuevas incorporaciones que han accedido con los nuevos servicios a prestar a través de las diferentes encomiendas que ha liderado Mogán Gestiona. Están encomiendas de los fondos europeos porque también las empresas municipales pueden liderar aquellas líneas por parte de la Unión Europea para conseguir fondos para invertir en el municipio de Mogán en aquellas estrategias que allí se convengan o la vivienda de protección oficial o lo que va a ser en un futuro la promoción turística que también lo gestionará seguramente Mogán Gestiona. De lo que se trata definitivamente es que aquel que venga a visitar Mogán se lleva un buen sabor de boca y unos buenos servicios y como no puede ser de otra manera que repita que al final de lo que se trata es la fidelización en el municipio de Mogán como lo que hemos dicho. Con respecto a la estrategia de comunicación hemos presentado hoy una estrategia completamente conceptualmente moderna y nueva adaptada a la competencia al fin y al cabo que donde estamos participando a día de hoy la administración pública trata de la empresa pública. Competencia con buenos sectores, ahora nos dedicamos a las actividades que antes se dedicaban a sectores privados como pueden ser las playas, zonas azules que también antes lo llevaba un sector privado o incluso estacionamiento en superficie subterránea como es un parking. A partir de ahora también tendremos presencia en las redes sociales, Instagram, TikTok, LinkedIn e incluso Spotify tendremos nuestra propia lista de reproducción y también hemos presentado hoy nuestra responsabilidad social corporativa. Creo que es vital, de vital importancia que la administración pública tome una decisión de no dejar escapar el talento que hay en Mogán. Queremos que es una fuente muy importante y que es formación que se nos está escapando y por lo tanto queremos ser partícipes y ser activos dentro de la captación de talentos. No queremos que ningún moganero más se vaya. Como decía la estrategia de comunicación dentro de la estrategia de comunicación corporativa no solamente incluye el cambio de diseño sino diferentes herramientas que va a poner en el ciudadano dentro de un entorno mucho más agradable y mucho más accesible que le atraiga, que le haga que desee venir a las playas de Mogán. Una de las novedades que presentamos hoy es la reserva de playas que estará disponible en dispositivos Android e iOS próximamente cuando nos la actualicen y esa app de playas lo que nos permitirá es estar en tu casa tranquilo en tu sofá sentado o en tu cama y digas me quiero dar un salto a cualquier playa de Mogán que tú puedas reservar como si fuese una butaca del cine y que ya tú tengas tu plaza reservada en primera línea de playa en cualquier playa de las que quieras donde habrá una traducción simultánea en más de 15 idiomas. Queremos ser un municipio integrador, un municipio donde cuando una persona viene con su propio idioma, su propia característica, tenga capacidad de decir pues mira pues aquí está mi idioma y por lo tanto esta gente cuenta conmigo. Eso es fidelizar clientes y que vengan más clientes potenciales al municipio de Mogán. Una parte importante de las novedades presentadas han sido la creación de un nuevo logo y también de vídeos comerciales para de alguna forma a través de las redes sociales difundir el nombre de la marca. Entre las novedades presentadas también se encuentra la creación de nuevas páginas web independientes para los servicios de playas, parking, zona azul y VPO, la renovación del logo e imagen corporativa de la empresa, la creación de vídeos promocionales y perfiles en diferentes redes sociales o la implantación de una nueva app para la reserva de hamacas y plazas de parking. Quise coger la M de las montañas, la O del sol, la G que interpreta un poco la playa y las personas y la A que es con la N pues es el puerto. Y los colores que se han implementado también porque una de las cosas que más vi en Instagram después de una investigación a fondo con TikTok eran los atardeceres. Entonces dije ¿y por qué no meterlo en el logo? Y fui, saqué una foto al atardecer de Arguineguín, cogí los pantones y de ahí pues salieron los colores corporativos que son los colores que están fusionados dentro de los atardeceres del municipio. Creo que todos como canarios es un poco de nuestra responsabilidad enseñarle a los de fuera lo que realmente somos y eso es lo que hemos estado intentando hacer tanto con el equipo como con los vídeos y todo el mundo audiovisual que estamos creando. Ya tenemos dos cositas más y también estamos escribiendo más idea creativa porque esto me parece que si lo dejas en una acción puntual no llegas a nada sino tienes que construir un castillo desde abajo con mensajes para un cliente segmentado y darle continuidad en el tiempo para medir a ver si lo que estás haciendo está llevando resultados o estás haciendo simplemente cosas bonitas porque bueno a todos nos gusta el arte pero al final de lo que se trata aquí es de comunicar y llegar a la gente que tenemos que llegar. Durante esta semana vecinos y vecinas de nuestro municipio han estado participando en diferentes talleres de decoración de palma con motivo del Domingo de Ramos. Durante esta semana se han venido realizando diferentes talleres de decoración de palma por el municipio de Mogán. Los más pequeños en los colegios y los mayores en diferentes espacios han tenido oportunidad de realizar sus propias palmas ornamentadas con diferentes motivos. Una representación artística que es toda una tradición en Mogán y que sirve para su posterior utilización acompañando la procesión del señor de la burrita el Domingo de Ramos a las 12 concretamente en Mogán Pueblo. El Ayuntamiento de Mogán ha sido el encargado de proveer las palmas traídas de Elche y que han sido preparadas por Paco Rodríguez para su posterior decoración. Esta actividad también ha servido para compartir momentos como el vivido por estas vecinas de playa de Mogán que entre ramo y ramo entonan cantos tradicionales. Corremos todos los ángeles que llevan al cielo esta embarcación, que diga yo no, que diga yo no. Y partemos en aquel amable que nos lleva al muerto de la salvación. Y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán comprendidos entre el lunes día 18 y el viernes día 22 de marzo. Esperemos que estén disfrutando del fin de semana. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Mientras tanto, que sean felices. Gracias. Gracias. Gracias.